Debemos acabar con Jafnarr. No es su destino morir hoy. Cada día que pasa somos menos. Hay amigos que salen y no vuelven jamás. Surter se ha llevado a mi hijo. Han matado a su madre. Ayudadme y os compondré una saga tan gloriosa que sobrevivirá al mismo Ragnarok. Monarca de Asgard, es para ti de los enanos de Svartalfaheim. Puedes robar sus poderes y hacer los tuyos. Qué gran noticia. Solo importa dónde iré ahora. ¿Y qué sitio es ese? Cualquiera donde pueda vengarme. Atesora cada momento, porque la muerte te muerde los talones. Te aviso. Concluiré lo que empezaste. Yo no huyo del fuego. Yo soy el fuego. Llega el Ragnarok.